¿Se come lo de pelo? Sí, mira aquí ¿Se come? Sí, aquí se come eso ¿Se come? No Sí ¿Cómo sabe esto? Cómero Mira qué lindo ¿Se come? Ve, ve, ve ¿Se come? Ve, ve, ve Ve, ve Ve a qué soy Y se chupa dulce Y se chupa ya Dulce la salada y la ves Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve Hay tantos mojitos aquí Cuéntalo Dulce, déjame ver Cuéntalo 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 Pero lo que hace Ay, qué costuma Cómo hace Viene acá, chivita Qué chivita Qué asusta Póngela ahí, niño Póngela Cuidado ahí Te pienso La mamá dice No pinche, pero esa Mira Es mala Esa es mala Y está buena Mira ¿A ti te gusta el cuello? Ajá Lo cogió, mira Yo casi siempre Cuando vengo para acá El bala está criado Igual que el bala Ese es el bala Este es el bala El niño del bala Oh, yo creí que fue una A ver, niño Tiene garrapata Ay, déjame tocarla Y el otro niño no vino No, él no se siente bien Le tiene cartarrito Mira, qué carrito Es un chivito ¿Dónde está? Chivito ¿Y te gusta la escuela, niño? La secundaria ¿Te gusta? Sí, sí, sí Los carneros los vendió Tu papá Gonzalo Ah, Gonzalo Él tiene cartarrito No, Gonzalo Ya Y la chiva no deja ni que mami Este es el hijo De ella De ella Por eso te lo deja tocar Si fuera ella Como estuviera el hijo No, aquella Aquella sí le voy a decir Primera, mira, compara Compara Que tú tienes que ir con aquel Aquel la madre No lo deje más mal No Por la noche Y que amarrele una pata Para que tome Qué mala ¿Tú viste? Vamos a ver ¿Cuál llega? Vamos Vamos, tía Vamos, para allá Vamos Mira, qué loma más linda Vamos a verla Mira, ¿por dónde vas a caer? No, llegarán primero ustedes Yo no llego Vamos a buscar un lomo para deslizarnos Ay, Dios mío, un lomo ¿Usted no? ¿Ustedes se deslizan? Ah, no Sí, claro Qué rico No, la laguna estaba llena Y es una laguna Sí, es una laguna Y caían ahí de cabeza Sí Ah, hecho, qué rico Lo que la laguna se secó Se partió y ya no coge más agua Ay, hay que rellenarla Cuando la laguna tenía agua Cuando la laguna tenía agua Me pudo hacer una ahí No Lo que elizaba no es lomita Ella no Muchachos, qué rico Oigan, bajen No, bajen No, bajen No, perdi Vamos, vaya arriba Corre, corre, tía Corre, corre No, no, corre, tenta No, yo te espero Uy, uy, uy Cuidado las cacas Tú, cuidado No te pinches Yo voy a primero para abajo Llamarse las plantas Que pinches Ay, mi madre Sí Qué picoloma Más rico Ay, yo voy a traer mi celular Para tirarme una foto Para mi celular De fondo pantalla Yo te lo hago Una foto para los tres Vale, yo les voy a hacer Una foto a todos Pónganse Que van a tirar una foto Me imaginé Qué clase de loma Ay, chico Podría hacer una llave aquí Qué rico Sí, perdón Cuidado No, niña No, te pinches Mira las vacas Aquí van a hacer un horno Para eso Mira, mira con ropa Qué garrapatero Van a coger esos niños Eso es esta ¿De qué? Eso es este popo La gente de qué, Angie? La gente de... El campo El campo ¿De qué? Son así Son así, eh? Mira, mira No tienen miedo Mira Mira cuánto ellos Sembran aquí Y qué es eso, frijoles Y qué es eso, frijoles Yo no, eso debe ser lechuga Lechuga Yuca, yo creo Yuca Eso es yuca Eso es toro Ay, yo estoy mal lado ¿Alguien tiene aco rojo? ¿Bueno? ¿Tú? ¿Qué? No Mira, mira, tú tienes la manilla roja Escóndela que el chero te la ve y... No, mira, tu primo tiene el chorro Y Kayle Ay, Kayle, corre Que los cuentes van a coger Como estás vestido en el rojo Y también a ti yo ni aquí El chero y el rojo ¿Qué es eso? Los paro con los tarros Es que los todos... Los paro con los tarros Esos, de hecho, todos los de Gonzalo Yo los cojo por los tarros y no hacen nada Uy, che, cuyo Cuidado ¿Y por qué nos vamos de aquí? ¡Para ahí! Mira, donde cogió este por la siembra Uy Uy, pero... ¡Pi!